¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo de ArturoGoba.com Y el día de hoy tenemos con nosotros al LG G4 para hacer inmediatamente el unboxing Y estar probando el equipo en estos momentos Así que vamos a darle un vistazo Bueno, aquí tenemos el teléfono, como pueden ver es una caja bastante tradicional Tenemos una parte frontal blanca Una parte trasera roja con un procesador Qualcomm Snapdragon Pero ojo, es el Snapdragon 800 Así que no va a haber el problema de recalentamiento que tenía el HTC One M9 o el LG G Flex 2 Tenemos también una pantalla de 5.5 pulgadas QHD Una cámara de 16 megapíxeles con una apertura de 1.8 Haciendo probablemente la cámara con la apertura más rápida del mercado de smartphones actualmente Una cámara frontal o cámara selfie de 8 megapíxeles Y bueno, un sensor espectro del color que la verdad hasta ahorita no tengo la menor idea de qué es lo que hace Así que pasemos a abrir el teléfono Tenemos dos stickers a los costados que probablemente son los que nos aseguran que el teléfono está nuevo Y ahí vamos El modelo que nos han dejado ahora para la reseña parece que es el que tiene la parte trasera del cuero Cuero negro, cuero negro, se ve bastante bonito Y bueno, el sticker que suele poner en la pantalla Ahí va Para cubrirlo El teléfono está realmente bonito ahora que lo veo en persona después de tantas fotos No sé si se puede apreciar bien el detalle del cuero pero realmente impresionante La gran ventaja por supuesto frente al Galaxy S6 y el S6 Edge es esto Que la parte trasera puede ser quitada para poner la batería de 3000 mAh que se encuentra acá en la caja Como pueden ver Y reemplazarla en cualquier momento Yo soy fan de este tema de baterías Mi S4 siempre lo estuve utilizando con dos baterías en caso de que se acabara una Sobre todo porque era un teléfono bastante dragón Y como pueden ver también podemos reemplazar la parte trasera del celular cuando lo necesitemos Acá pueden ver la batería El slot para meter el SIM card Y aparte otra ventaja que tenemos Que no sé si se puede apreciar bien ahí Es que tenemos un slot para tarjetas micro SD Para ampliar la memoria del teléfono Otra cosa que no tiene el S6 que es su competidor más próximo por así decirlo Quitándole los plásticos de los bordes El teléfono como el G3 tiene los botones en la parte trasera como pueden ver Debido a que en los costados está prácticamente ocupado todo por la pantalla Pero aquí podemos ver el botón de power Realmente traigan algo de energía Así así es Y bueno luego haremos el proceso de setup etc Entre las restos de cosas tenemos el cargador que pueden ver aquí Tiene 5 voltios y 1.8 amperios Así que debe cargarlo rápidamente Y un cable micro USB Finalmente Tenemos los Quadbit 3 Que son los audífonos Que vienen con el teléfono Que probablemente pasen al olvido Uy pero no están nada mal Están más bonitos de lo que esperaba realmente Así que igualito los estaremos probando junto Con el teléfono en sí Así que bueno este es nuestro unboxing Como pueden ver celular Que está muy llamativo de verdad El cargador Y finalmente el cable micro USB para cargar el teléfono Esto es todo Así que espero que vean la reseña Cuando esta esté lista Gracias Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube Y darle like al video si es que les ha gustado